Música Pero mi niña, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Hermoso, 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 hermoso. Siempre como mismo. Si una ropa se tuve, fuera mi chocolate, a mí me gustaría estar ahí, hablando de la roca para sabiar. ¿Está breve, tía? Buenas tardes. ¿Está reina? ¿Estás aquí? ¿Teniste emprano hoy? Sí, teniste emprano porque, como hoy es sábado y era día de cobro, entonces, les pagué a los huevos de la caja que estoy abriendo. ¿Qué haces, hija? Ya estás otra vez. Esta calma la voz y esta solo quiere tocar guitarra. No me ayuda a hacer nada, es solo tocar y tocar y cantar. ¿Qué vamos a hacer? Veráte, voy a quitar el cemento ahorita. No te preocupes, hija, porque hoy es como aquellos tiempos, mi tata y mi dana a mí me cachindeaban, porque cuando yo empecé a tocar, yo tenía la percepción de que el que era músico era bolo. Pero yo no voy de eso, yo sé que el que era así, antes era así, ahora ella tiene que ayudar a mí. Sí, pero no, yo tengo fe que estas hipotas van a llegar alto. Mira, hija, te voy a enseñar. Mira, esta es, se van a enseñar los términos de la guitarra, para que las aprendan durante esta semana, cuando yo esté trabajando, vas a practicar. Este es, este re, este es la, este es ri, este es do, este es so. Entonces vos vas a practicar, practicar y practicar, porque la música es practicar. Yo digo, tengo fe que vos vas a llegar lejos, ¿sabes? Adelante, practique, mire. ¿Qué el hijo? ¿Qué el hijo-miedo? Bien. No quiero kings, acá, porque quieres calentar, como tú. Ahora te vas a ir con los primeros dedos. Ahí. Sí, exactamente. Ahí. Por ahí te dejo para que practiquen. Yo me voy a trabajar. Aquí. 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 Escena 2. Nubia en su adolescencia viaja con sus hermanos a la ciudad de San Salvador. Inician cantando en un trío durante una presentación. Muy buenas noches, querido público. Espero que me acompañe con esta canción. Sé muy bien que te sube afuera. En el día de hoy me muera. Sé que te nace en la casa. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Ni nada que no existe. Pero vas a estar muy triste. Y sé que te estás sin nada. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Con dinero. Sin dinero. Yo what siempre en Öyleito. Y mi palabra es un fondo. Llorar y llorar. Vamos en nosotros. Ni renda. Ni nadie siquiera comprenda. Pero sigue siendo el pecho. Tienen una discusión por el futuro de sus carreras. Me he ganado mucho dinero, pero lo que le he dejado a mi esposa, y ahora traje el niño con él, porque la tengo embarazada. Bueno, vos decías acompañarte, yo sigo mi estudio, yo quiero hacer un empresario bien grande, no sé, es tu decisión. Pero yo no sé si para esto, yo me quedo aquí, si quieren quitar el payaso, porque te han venido y yo subiré con él. Es tu decisión. Escena 3. Tres años después, inicia como solista siendo madre soltera, haciendo presentaciones en diferentes restaurantes. Nubia cantando en un restaurante en Florida. Muy buenas noches amigos, en esta oportunidad tengo la verdad de invitarles, de presentarles a ustedes un gran artista, que está en fama nacional e internacional, con ustedes. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Lubia se arregla el panel 1 para una presentación. De repente... ¿Aló? ¿Hola? 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 ¿Lubia del lado? Sí, ¿cómo llamo? Muy bien. Cerramos para darle una mala noticia. ¿Sí? Su hija ha fallecido. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Nubia! ¿Qué tienes? ¡Nubia está bien! ¿Qué te pasa? ¡Nubia está bien! ¡Nubia está bien! ¿Cuál hija? ¿Cuál hija, Nubia? Tienes que... Tienes que irte para la presentación. Después hablamos, por favor. ¡Apúrate! ¡Apúrate! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una gran liberación con ver a la nubia lo que vive en su película. Me falta el amor de la familia, no tengo humilla, y si tengo para que escuta, me sirven los enemigos. Pero, es una gama de amigos preciosos. En cada actuación que yo he tenido, ese público viene a este vacío. Y cada que yo agarro este pedazo para gozar del micrófono, fluye de mano, seguida de cuánto sufre. Me llena su vida a través de los aplausos, un alimento espiritual, que me llena hasta lo más recóndito de mi alma, y me hace llorar, pero de felicidad. Quiero que me le den un aplauso también a todos estos muchachos. Y la verdad es que yo canté, me templaban las patas y me templaban el micrófono así. No se preocupen, pasarán los años, la experiencia llegará, la capacidad. ¿Cómo he hecho para educar a Italia, a España, a Alemania? Con tenacidad. Con no decir no puedo. Que aunque no pueda, aunque sea todo mediocre, pero ahí vamos con la vida perfeccionando, 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 perfeccionando. Nunca te quedes, nunca digas no puedo, que no puedo, dicen los dedos y cruales. Y nosotros somos santoreños, somos personas que ponemos en alto nuestro pedacito al pueblo. El Salvador. No lo dejes caer, de ustedes dependen. Enriquezcanse, en el drama, en la danza, en la música, en el canto, en la poesía, en la pintura, en todo lo que quieran, es arte. Escriban, sean compositores, sean poetas, sean cantantes, sean músicos, sean artistas de teatro, sean lo que quieran ser. Porque mi mamá me dijo un día, ve, sé siempre la mejor. Si quieres ser una puta, sé la mejor de las putas. Y yo quiero ser la cantante, entonces me voy a ser la mejor de las cantantes, ¿ok? Con mucho amor. Gracias. Vais venido a lo que... Dele lade, con micrófonos y micrófonos, pero digo, tiendo el rey. ¡Aplausos! ¡Déplico todo! Quítame un volumen a este, y dame en la actriz. Un saludo a Flanareo, mi compañero. ¡Gracias! ¡Gracias! Queda conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más Y el que gane Destapa la champaña Se queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar Ves aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos Ayer yo le pedí Que conmigo estuvieras Que conmigo estuvieras Y dijera que sí Al buen lucero Pidele tres deseos Mientras yo te miro Y te repito Que te quiero amor Hoy lo he pedido a ti Que a ti se te realicen Los deseos que me diste Y que seas feliz ¡Venga! 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 Que esta noche vivieras, que conmigo estuvieras y dijeras sí Al buen lucero pidele tres deseos Mientras yo te miro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que me diste Y que seas feliz